Los animales pequeños suelen ser vulnerables a los depredadores porque no pueden protegerse a sí mismos. Normalmente su madre estaría allí para proteger, pero no siempre. La torpeza y la suavidad de los jóvenes no pueden ablandar el corazón de los depredadores. ¿Estés donde estés? Deja que documental de animales decodifique el mundo salvaje a través de un video. Momentos crueles cuando los depredadores cazan sin piedad a los recién nacidos. ¡Pelea de animales! León con ojos vigilantes. Persigue a los inocentes jabalíes infiltrándose en su guarida. Es un gobernante cruel. Asusta al jabalí, los gritos de terror fueron su fin. Pero como no han tenido suficiente comida para un día, continúa en la casa. El joven búfalo que había perdido su rebaño estaba desconcertado y ansioso en medio del campo. Sin embargo, el antílope se levantó de repente. La vida surge inesperadamente. Cuando el antílope se libera del cerco del depredador y huye. La nueva vida comienza cuando un cachorro pe... Keño aprende a caminar entre cebras. De repente, una cebra pateó con fuerza a la cría de antílope. Provocando que se desplomara en el acto. La debilidad es vencida con una patada brutal. Mientras que el antílope tuvo suerte de escapar del ataque, el vecino no corrió la misma suerte para el otro cachorro de jabalí. El lupardo cargó brutalmente y le mordió el cuello con fuerza. Jabalíes jóvenes, sin forma de defenderse ni escapar. El codicioso lupardo nunca cesa en su casa. Trepaba a los árboles altos solo para cazar pájaros jóvenes. El lupardo muerde el nido del pájaro y saca al pajarito del nido. Las hienas se reunieron y corrieron hacia adelante con el objetivo de atacar al búfalo bebé. Sin embargo, bajo la amenaza de las hienas, la madre búfalo se negó a ceder. Ahuyentó vigorosamente a las hienas, protegiendo a sus crías. La casa de las hienas nunca se rindió. Después de no poder atacar al joven búfalo, recurrieron a Oñú. Los cachorros de Ñú son rodeados y mordidos por una manada de hienas, sin forma de escapar de su brutalidad. La casa en el mundo natural es siempre brutal y cruel. Las presas recién nacidas suelen ser objetivos fáciles para los depredadores, ya que son débiles e indefensas. Un león feroz apareció como un relámpago, corriendo para saltar sobre el búfalo bebé. Antes de que la cría de búfalo pudiera reaccionar, fue mordido por el león. La madre búfala no regresó para salvar a la cría. Bajo la sombra de la jungla, aparecen los tigres, acechando con atención. Centra su atención en las manadas de ciervos en busca de presas pequeñas y débiles. Con un salto aterrador del tigre, agarra a su presa y muerde el cuello del ciervo bebé. Un mordisco lo suficientemente poderoso como para dejar a la presa indefensa. El guepardo acaba con un pequeño antílope. El antílope sébil, incapaz de mantenerse en pie y... Parece haberse convertido en un alimento listo para los depredadores. Le arranca las plumas y luego procede a comerse a su presa. Las serpientes, crueles oportunistas, a menudo se alimentan de pajaritos inocentes. Aprovecha el momento en que la madre pájaro se aleja volando para buscar alimento... Y se acerca al nido del ave rapaz. Muerde con fuerza el cuerpo del pajarito con la intención de tragarlo. En el campo, las hienas descubrieron una cría de búfalo recién nacida. Débil y aún incapaz de correr. Justo a tiempo apareció el leopardo. Caminó lentamente y de repente se apresuró a atacar y arrebatar al bebé babuino de la mano de su madre. Al principio, los babuinos parecían asustados, pero rápidamente se dieron cuenta de que la unión hacía la fuerza. Los babuinos le dieron la espalda al leopardo y lo persiguieron. Los babuinos atacan a los leopardos de forma rápida y sin piedad. El intento del leopardo de conseguir una comida fácil fracasó terriblemente después de ser recuperado y derrotado por una tropa de 50 babuinos. Ya no es el debilucho. Ahora el babuino ataca fuertemente al leopardo. El depredador solitario número uno de la sabana ahora se enfrenta a la ferocidad de los babuinos. Después de eso, el leopardo alejó a sus hijos de este peligroso lugar. Los babuinos seguían mirando. ¿Son tan fáciles de ignorar? Después de los incidentes de la pérdida de su hijo, la madre babuino robó el hijo del leopardo para vengarse. Apareció con un bebé leopardo en la mano. Se dice que esta increíble escena ocurrió después de que el babuino robó al bebé leopardo mientras su madre estaba cazando afuera. Es uno de los animales más ágiles, alertas y feroces de las praderas de África. Pero una cosa destacable de los babuinos es su fuerte amor maternal. Cuando se enfrentan al peligro o a los depredadores, están dispuestos a luchar para proteger a sus hijos. Siendo una persona codiciosa y agresiva, aprovechándose de la debilidad del leopardo. Toda la manada se lanza un feroz ataque para vengar la dolorosa pérdida de vidas. Las hienas asustaron al leopardo. Este fue el ataque más loco del jaguar cuando se atrevió a atacar al cocodrilo, el rey del río, pero lo logró. Ha hecho que los ataques de cocodrilos sean algo común. El jaguar ha sido muy inteligente al elegir el momento adecuado para atacar. ¿Sabías que la fuerza de mordida de un cocodrilo es tres veces más fuerte que la de un león? Hace que muchas especies desconfíen por su fuerza, pero perdió la vida por la mordedura del jaguar. Los herbívoros son el alimento típico de los depredadores. Los impalas son presas fáciles de cazar y carnosas. Pero eso no les hace renunciar fácilmente a sus vidas. El cuerno es el arma más poderosa de la impala. Con puñaladas directas en el cuerpo del leopardo cambió la situación. La gran casela también se enojó después de haber sido atacada muchas veces por el leopardo. Contratacó con su cuerno que atravesó el estómago del leopardo. Esa puñalada hirió al leopardo y dañó sus órganos internos. ¿Sabías que los babuinos son uno de los monos más grandes de la Tierra? Estas criaturas pesan un promedio de 33 a 82 libras con una longitud corporal de 20 a 34 pulgadas. Los babuinos se encuentran en el continente africano y Oriente Medio. Los babuinos solo dan a luz a una cría cada 178 días. Los babuinos recién nacidos dependen mucho del cuidado de su madre para sobrevivir. Aunque los babuinos recién nacidos no pueden correr por sí solos, cuando nacen tienen la capacidad de aferrarse con mucha firmeza, lo que les permite a los recién nacidos a aferrarse a sus madres durante todo el día. Pero una familia de babuinos es el centro de atención de los depredadores. La madre babuino siempre tiene que proteger a sus cachorros de los ataques de los enemigos, especialmente los leopardos. Tanto los leopardos como los babuinos viven en hábitats y climas similares en África y Medio Oriente. Por tanto, el babuino se ha convertido en la principal presa del leopardo. El ejército de babuinos parecía no darse cuenta de la amenaza inminente. Apareció el leopardo, el grupo de babuinos comenzó a volverse salvaje, ladrando como locos y tratando de avisar a sus amigos. Pero el leopardo fue muy rápido, alcanzó al babuino, lo agarró por el cuello y lo llevó de regreso al arbusto donde se escondía. No solo ataca en el suelo, sino que también trepa a los árboles altos para cazar crías de babuinos. León, el rey de todas las especies, pero la vida todavía no es fácil. Su orgullo es derrotado por el ñu cuando se disfraza de presa, pero en realidad es un depredador feroz. Cuando el búfalo se vuelve loco, da más miedo de lo que pensamos. Hace que el león se sorprenda cuando lo atacan. El león no tiene tiempo para defenderse. Las puñaladas y las culatas hacen que el león vuele por los aires. Sin detenerse, la venganza del búfalo no quedó satisfecha. Utilizó su afilado cuerno para matar al león a puñaladas. Se trata de una espectacular venganza de la presa cuando se atreve a atacar al depredador más fuerte de la naturaleza. Lo peor es que un leopardo es atacado por 50 babuinos. Que tienen la fuerza y la velocidad para cazar y ahora tienen que usar la velocidad para correr y salvar sus vidas. Su cuerpo de conejo resultó herido, pero logró huir de la guadaña de la muerte. Su velocidad de carrera es más rápida que la de un leopardo. Este es el esfuerzo del conejo por ganarse la vida. La mangosta debe haber estado bien entrenada para enfrentarse a los depredadores. Se mueve con flexibilidad, bloquea la cabeza de la cobra con un fuerte mordisco. Esta combinación flexible incluso provoca la muerte de la cobra real. Son animales extremadamente defensivos y lucharán contra los depredadores si se les provoca. Por lo tanto, el leopardo, un depredador solitario, debe soportar los ataques de la madre babuino. Los golpes de la madre babuina hicieron que el leopardo resbalara y casi cayera de la rama del árbol. Como no tenía la agilidad en el árbol como un babuino, tuvo que irse y morir de hambre. Los babuinos se defienden mejor de los leopardos durante el día, ya que carecen de buena visión nocturna, lo que los hace vulnerables a la depredación. Y es entonces cuando el leopardo se venga del fallido ataque de esta mañana. Todo el grupo de monos quedó confundido por este aterrado regreso y muy rápidamente el leopardo atrapó al bebé babuino. Madre babuino parecía indefensa ante este repentino ataque. El feroz ataque del leopardo marcó un doloroso final para la guerra de la madre babuina. La madre babuino no pudo evitar esta tragedia y el dolor de la pérdida de sus hijos alimentó la voluntad de venganza más que nunca. Adrián Del River, director de un parque nacional, hizo con Valentí un documental sobre él trayendo crías de gorila de vuelta al bosque. Y rápidamente recibió un contraataque de la madre mono. Pero la madre mono se detuvo de repente porque no vio el movimiento de Adrián. Entonces, el dominante Silverback comenzó a balanzarse, agarró al niño y se escapó. La cebra es siempre una lucrativa fuente de alimento para los cocodrilos. Sus ataques son casi perfectos. Pero ahora mismo, la cebra está luchando por su vida y ha ganado. Pero cuando pensaba que había recuperado la vida, fue nuevamente atacado por un cocodrilo mientras descansaba. La cebra cometió un error al elegir un lugar para quedarse en un lugar peligroso. Este oso testarudo vio la comida en el coche, pero la puerta estaba cerrada con llave y rompió la puerta del auto para conseguir comida para su hijo. Pero este oso era diferente. Muy obedientemente, cerró la puerta al dueño de la casa antes de irse. La mayoría de los depredadores han eliminado a esta serpiente marina de su menú diario porque no quieren perder la vida por su veneno. Pero ni el águila ni el veneno de la serpiente marina reducen la voluntad de luchar por criar a sus hijos. Con la capacidad de ver a su presa desde lejos, se abalanzó para atrapar una serpiente marina y la trajo de regreso. León con ojos vigilantes. Persigue a los inocentes jabalíes infiltrándose en su guarida. Es un gobernante cruel. Asusta al jabalí, los gritos de terror fueron su fin, pero como no han tenido suficiente comida para un día, continúa en la casa. El joven búfalo que había perdido su rebaño estaba desconcertado y ansioso en medio del campo. Sin embargo, el antílope se levantó de repente. La vida surge inesperadamente cuando el antílope se libera del cerco del depredador y huye. La nueva vida comienza cuando un cachorro pe... Keño aprende a caminar entre cebras. De repente, una cebra pateó con fuerza a la cría de antílope. Provocando que se desplomara en el acto. La debilidad es vencida con una patada brutal. Mientras que el antílope tuvo suerte de escapar del ataque, el vecino no corrió la misma suerte para el otro cachorro de jabalí. El lopardo cargó brutalmente y le mordió el cuello con fuerza. Jabalíes jóvenes, sin forma de defenderse ni escapar. El codicioso leopardo nunca cesa en su casa. Trepaba a los árboles altos solo para cazar pájaros jóvenes. El lopardo muerde el nido del pájaro y saca al pajarito del nido. Las hienas se reunieron y corrieron hacia adelante con el objetivo de atacar al búfalo bebé. Sin embargo, bajo la amenaza de las hienas, la madre búfalo se negó a ceder. Ahuyentó vigorosamente a las hienas protegiendo a sus crías. La caza de las hienas nunca se rindió. Después de no poder atacar al joven búfalo, recurrieron a Oñú. Los cachorros de Oñú son rodeados y mordidos por una manada de hienas sin forma de escapar de su brutalidad. La caza en el mundo natural es siempre brutal y cruel. Las presas recién nacidas suelen ser objetivos fáciles para los depredadores, ya que son débiles e indefensas. Un león feroz apareció como un relámpago corriendo para saltar sobre el búfalo bebé. Antes de que la cría de búfalo pudiera reaccionar, fue mordido por el león. La madre búfala no regresó para salvar a la cría. Bajo la sombra de la jungla aparecen los tigres acechando con atención. Centra su atención en las manadas de ciervos en busca de presas pequeñas y débiles. Con un salto aterrador del tigre agarra a su presa y muerde el cuello del ciervo bebé. Un mordisco lo suficientemente poderoso como para dejar a la presa indefensa. El guepardo acaba con un pequeño antílope. El antílope sévil incapaz de mantenerse en pie parece haberse convertido en un alimento listo para los depredadores. Le arranca las plumas y luego procede a comerse a su presa. Las serpientes crueles oportunistas a menudo se alimentan de pajaritos inocentes. Aprovecha el momento en que la madre pájaro se aleja volando para buscar alimento y se acerca al nido del ave rapaz. Muerde con fuerza el cuerpo del pajarito con la intención de tragarlo. En el campo las hienas descubrieron una cría de búfalo recién nacida débil y aún incapaz de correr. León con ojos vigilantes persigue a los inocentes jabalíes infiltrándose en su guarida. Es un gobernante cruel. Asusta al jabalí los gritos de terror fueron su fin pero como no han tenido suficiente comida para un día continúa en la casa el joven búfalo que había perdido su rebaño estaba desconcertado y ansioso en medio del campo sin embargo el antílope se levantó de repente la vida surge inesperadamente cuando el antílope se libera del cerco del depredador y huye la nueva vida comienza cuando un cachorro pe... Keño aprende a caminar entre cebras de repente una cebra pateó con fuerza a la cría de antílope provocando que se desplomara en el acto la debilidad es vencida con una patada brutal mientras que el antílope tuvo suerte de escapar del ataque el vecino no corrió la misma suerte para el otro cachorro de jabalí el leopardo cargó brutalmente y le mordió el cuello con fuerza jabalíes jóvenes sin forma de defenderse ni escapar el codicioso leopardo nunca cesa en su casa trepaba los árboles altos solo para cazar pájaros jóvenes el leopardo muerde el nido del pájaro y saca al pajarito del nido las sienas se reunieron y corrieron hacia adelante con el objetivo de atacar al búfalo bebé sin embargo bajo la amenaza de las sienas la madre búfalo se negó a ceder ahuyentó vigorosamente a las sienas protegiendo a sus crías la casa de las sienas nunca se rindió después de no poder atacar al joven búfalo recurrieron a Oñú los cachorros son rodeados y mordidos por una manada de hienas sin forma de escapar de su brutalidad la casa en el mundo natural es siempre brutal y cruel las presas recién nacidas suelen ser objetivos fáciles para los depredadores ya que son débiles e indefensas bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables descubramoslo en documental de animales suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!